Le platico que durante este fin de semana hubo manifestaciones ante Andrés Manuel López Obrador en varias ciudades del país, también se dio en varios estados incluso de nuestro país. Y ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la víspera del inicio de la gira que realizará esta semana, a partir de hoy, en el sureste mexicano para la inauguración y supervisión, sobre todo la supervisión de algunas obras que se están realizando, pues dijo que a quienes piden su renuncia, que no coman ansias, que él se va a ir cuando el pueblo así lo decida. Aquí el mensaje. Que más ha dañado a México ha sido la corrupción, y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no podemos dar ni un paso atrás. Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo limita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. Yo mismo establecí las reglas, porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido. El día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar. Ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Nosotros debemos detener. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina, hoy cumplimos un año y medio de gobierno, llevamos 18 meses gobernando la república, y dice, me siento satisfecho con lo alcanzado, a pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación de nuestro país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!